Se quiso presentar como la atención a un reclamo social prácticamente unánime. Los ladrones estaban saliendo de las cárceles y de las prisiones preventivas sin ir más allá por un fracaso en los procesos que lleva a cabo el Poder Judicial. La responsabilidad se la ha echado a la ley, a la recientemente establecida reforma penal que da marco a los juicios orales y por eso el gobernador Miguel Márquez planteó una reforma al Código Penal de Guanajuato. Esto con el respaldo de los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso y también con el aval del Supremo Tribunal de Justicia a través de su presidente Miguel Valadez Reyes. Sin embargo, esto que se quería presentar como una respuesta unánime de la clase política empieza a resquebrajarse. Hay ya críticas en el sentido de que no es la panacea que se piensa y puede traer resultados contraproducentes. Mi compañera Carmen Martínez el día de ayer estuvo realizando una revisión exhaustiva de las opiniones que han surgido en torno al tema. Está conmigo y vamos a platicar sobre esto. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Pues saludo con mucho gusto y efectivamente, como lo platicamos hace un momentito, hace menos de una semana que se presenta esta iniciativa que parecía estar ya muy platicada, muy consensada, que iba en un sentido unánime y con la aprobación de los tres poderes de gobierno. Bueno, pero parece ser que algunos abogados no están de acuerdo con esta situación que plantea el gobernador Miguel Márquez Márquez en los puntos en donde se persiga de oficio el delito del robo y con las sanciones. Sobre todo en el endurecimiento de las sanciones es donde hay más críticas porque aseguran que no está demostrado que endurecer las sanciones reduzca el número de delitos y además plantean lo que platicábamos también el otro día nosotros, que analizábamos un poco, el sentido de qué tan conveniente es que las cárceles se llenen de personas que cometen un robo a lo mejor por una cantidad muy poco significativa, que a lo mejor es un monto pequeño para quien se lo roban, obviamente es significativo, a todas las personas nos cuesta que nos despojen de algo que ganamos, pero tal vez… Como cuestión de sistema, cárceles además ya llenas y saturadas. Cárceles ya llenas, con sistemas que están poco comprobadas o eficacia, que no hay una verdadera rehabilitación dentro de los centros penitenciarios y bueno, que esta iniciativa tampoco lo plantea como tal, no plantea un modelo de reinserción social. No parece algo integral. Carmen, bueno, hubo opiniones de todo tipo, la barra de abogados el sábado pasado en Irapuato, barra estatal, pero antes lo habían dicho el académico Manuel Vidaurri, que es doctor en criminalística, políticos como Fernando Torres Graciano, senador del PAN, o como Yulma Rocha, diputada federal del PRI. También Erika Arroyo, también un día de su opinión. Y algunos analistas que escriben en medios de comunicación. Sí, también hay analistas. Está muy criticada esta iniciativa y bueno, si te parece, vamos a ver un poquito o a comentar un poquito sobre lo que dijo el presidente de la barra de abogados de Guanajuato, Salvador Jiménez Jaso, quien critica justamente el sentido del endurecimiento de las penas. Él dice que no cree conveniente esta situación, porque además calcula que históricamente o jurídicamente el endurecimiento de las penas no significa que las medidas, o que se hable de un Estado que tenga, por así decirlo, un buen sistema de reinserción. Entonces, él dice que no es muy conveniente y pues habla también del asunto de la sobrepopulación de las cárceles, que dice que no es bueno tener a una persona, a lo mejor por un periodo tan pequeño de meses o de dos a seis meses, solamente por un robo pequeño. Y bueno, esperemos que esto sea escuchado por los diputados. La iniciativa está en la cancha del Congreso, Márquez la presentó. El hecho de que la firmaran todos los grupos parlamentarios nos hacía prever que ya no iba a haber debate, que esto iba a pasar muy rápido, pero si hay gente desde la sociedad opinando que esto puede no funcionar, merecen ser escuchadas. Claro, además de que la política, bueno, el Congreso actual ha sido escuchar, ¿no? De por eso hacen estas mesas ciudadanas, mesas de debate. Vamos a esperar, ojalá que sí tomen en cuenta la opinión de los expertos, de los expertos juristas, quienes están dando puntos encontrados, como también el doctor en Derecho, Manuel Vidaurri, que también ya expresó su opinión en contra. Y tienes un inserto, ¿no? Sí, tenemos el inserto. Vamos a escuchar lo que él comentó. Vamos. Consideran que el incremento de las penas por sí mismo, esto es muy importante que quede así, el incremento de sanciones por sí solo no resuelve todos los problemas. Aparejado al incremento de sanciones tiene que haber otras medidas de prevención del delito, ¿cierto? De desarrollo de la economía, de integración, de todos los sectores que tengan que ver con garantizar el libre desarrollo de la personalidad. Los factores que promueven o incitan a la comisión del delito son muy variados y no se resuelven todos de la misma manera, ¿no? Es decir, no todos se resuelven incrementando las sanciones. Si eso fuera, pues entonces tendríamos la receta universal para acabar con los problemas de seguridad, ¿cierto? Entonces, el Código Penal es el último, es la última respuesta a la que tenemos que acudir para resolver una problemática de esta naturaleza, no es la primera, ¿no? Pues bueno, él también habla desde un aspecto de análisis de derechos humanos al haber sido procurador de derechos humanos en el Estado de Guanajuato y fue uno de los puntos que también comentó el gobernador Miguel Márquez Márquez que se iba a privilegiar el derecho de las víctimas sobre el derecho de los victimarios porque decía que en el código que todavía está vigente había muchas garantías, era un código garantista para quienes cometían algún delito. Por una tendencia que no solo es nacional, que también es global el hecho de tratar de no ubicar al criminal como un personaje intrínsecamente perverso, con una maldad, sino que es una gente que se puede reeducar y participar de nuevo en la sociedad. En el tréfono está Carmen Tutocaya, Carmen Pizano, que hoy tuvo la oportunidad de conversar sobre este mismo tema con personajes como el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agrippino, quien también es doctor en criminalística. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Carmen, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues sí, comentarte primero la postura del gobernador Miguel Márquez Márquez. Le preguntábamos sobre estas críticas que ya han salido desde diferentes ámbitos, desde la barra del colegio de abogados, desde catedráticos como Manuel Vidaurri, por esta iniciativa de reforma al Código Penal. Y, bueno, él comentaba que no viene a hacer la panacea, pero sí viene a abonar y a responder a la exigencia social que se tenía por la sensación de impunidad en el Estado. Entonces, por eso es que se decidieron modificar, pero existen los programas de prevención, porque era uno de los puntos que tocaba Manuel Vidaurri, decía, el simple hecho de endurecer las penas no significa que va a bajar la comisión de delitos. O sea, tiene que venir acompañado de un programa integral de trabajo con la sociedad, de desarrollo económico, de prevención del delito. Y, bueno, dice Miguel Márquez Márquez que este trabajo ya se está realizando desde las diferentes áreas gubernamentales. Y, bueno, esto viene a ser como un plus y a abonar para que se reduzan los delitos que se cometen en el Estado de Guanajuato. También le preguntábamos si existe la capacidad por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado para iniciar investigaciones de oficio por el delito de robo. En todos los casos, que es lo que se plantea, ¿no? Ajá, porque ahora se plantea que todo, cualquier asunto, que vaya desde el peso hasta los miles o millones de pesos. Y un celular, un acumulador, etcétera, que se roban miles diario. Sí, y todo se va a perseguir de oficio. Ya no hay necesidad de, por ejemplo, si en la calle se arrebataban el celular, ya no es necesario que tú vayas y presentes la denuncia ante el Ministerio Público para que pueda iniciar una investigación. No. Ahora, desde el momento en que reportas el robo, se tiene la obligación de investigar por qué y quién fue quien lo cometió, ¿no? Entonces, Miguel Márquez asegura que se tiene toda la capacidad por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado para iniciar con estas investigaciones y también que hay el suficiente espacio en las cárceles para que lleguen quienes cometan un delito como el robo. Porque él decía, oye, en la entrevista, no podemos decir que por el hecho de no tener espacios en las cárceles, mejor los dejamos afuera. Que no es argumento y que existe la capacidad penitenciaria para poder llevar tras las rejas a quienes incluso roban un celular. Hay que recordar que de hasta los 200 salarios mínimos, que son aproximadamente 1.500 pesos, ya pueden pasar en prisión de dos meses a seis meses. Entonces, bueno, él comenta que sí, que tampoco el fin de llenar las cárceles, pero tampoco es dejarlos solos. Así que existe la capacidad para poder hacerlo. Bueno, eso fue el comentario que hizo el gobernador Miguel Márquez Márquez, pero también tuvimos la oportunidad de platicar. Nada más déjalo, muy seguro el gobernador Márquez va con su iniciativa, no se hace a ningún lado y la van a sacar, pues si ya traen todos los votos en el Congreso. Sí, 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 porque aparte él comentaba que es una iniciativa que fue firmada por los tres poderes y que fue hecha de manera conjunta, no solamente por el Ejecutivo, porque también le preguntábamos si se iban a tomar en cuenta las opiniones de estos especialistas en derecho penal. Entonces él decía, no fue una iniciativa que venga únicamente del Poder Ejecutivo, sino que se armó de manera conjunta con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial. Y bueno, ya está en la cancha del Poder Legislativo como presentar o proponer la metodología de revisión para que se pueda concretar la reforma. Muy bien. Y platicaste además con Luis Felipe Guerrero. Así es, con Luis Felipe Guerrero Agrippino, el rector de la Universidad de Guanajuato, que también es doctor en Derecho. Y específicamente en cuestiones penales, penalista, criminalista. Así es, sí. Entonces, bueno, él de entrada comenta que no se puede esperar que esta reforma venga a dar el cambio que la sociedad está exigiendo en materia de seguridad, que no se puede ver como el todo del problema, ¿no? Que para los abogados siempre una reforma al Código Penal para incrementar las penas debe ser el último recurso. Coincide con Manuel Vidal, Rí. Así es. Digo, los dos son doctores en Derecho. No muchas veces han estado de acuerdo en muchos temas, pero estas coinciden, Carmen. Sí, pues se escucha que las opiniones van más o menos enfocadas en el mismo sentido. Todas las opiniones que ya hablan un poco en contra de los puntos, tal y como los marca esta propuesta que es el gobernador Miguel Márquez Márquez. Carmen, ¿algo más que haya dicho Guerrero Agripino? Bueno. Es que estoy entre dos cármenes, entonces. Ahora sí me refiero a Carmen Pizano. Sí. Bueno, sí, Armando, también mencionarte que lo que me parece muy interesante es que ya casi al final de la entrevista comenta de Felipe Guerrero Agripino, que también donde se tiene que poner mucho énfasis, mucha revisión también por parte de los catedráticos es en la llegada, en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque representa un riesgo, un riesgo de generar impunidad. ¿Esto por qué? Porque es la primera vez que el país tiene un Código Nacional de Procedimientos Penales. Se dice el COMPO, la Federación, qué pasos debe seguir cuando se comete un delito, ¿no?, de índole penal. Pero cada estado tiene su código local. Entonces hay muchos estados que no están armonizados con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces al chocar va a generar impunidad al momento de integrar las tarjetas de averiguación. ¿Alguien podría ampararse basado en la legislación federal sobre una norma local muy draconiana, como dijo el gobernador Márquez, que no iba a ser su código, pero parece que sí lo es? Bueno, él mencionaba de manera general todos los estados. Decía, hay que poner especial atención. En el caso concreto de Guanajuato, él dice que va más o menos a acorde. O sea, que hasta el momento no... Antes de las reformas, Carmen. Ah, sí. Antes de las reformas, exactamente. No habían detectado algo que pudiera contravenir con el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que igual amerita una revisión muy detallada del código que tenemos en el Estado, porque entonces lo que sí podría venir a generar impunidad sería al momento de llevar los procesos penales. Entonces, bueno, también él mencionaba que ya ha publicado dos artículos y que es un tema que debe estar atendiendo también la comunidad académica, no solamente en Guanajuato, sino a nivel nacional. Porque, bueno, habrá que revisar bien cómo está cada código local y cómo viene el Código Nacional. Y ya está, la próxima semana entra el Código Nacional de Procedimientos Penales en Guanajuato, es el primero de junio, llega junto con la oralidad al municipio de León. Entonces, bueno, vienen grandes retos en materia de justicia penal. Muy bien. Me imagino que lo platicaste con ellos con motivo de la celebración del Día del Estudiante en Guanajuato. ¿No andaba por ahí Miguel Valadez? No. Tendremos que buscar luego su opinión, porque, bueno, pues él firmó, es un experto, es un hombre que además de ser maestro en Derecho, también ha ejercido el derecho desde posiciones en el Poder Judicial y desde posiciones en el Ejecutivo. Fue procurador de Justicia también. Pues para ver detalles finos de cómo está viendo esto, él la firmó también en esta iniciativa, pero sin duda debe ser sensible a argumentos como estos que exponen la Barra de Abogados, Manuel Vidaurio, Luis Felipe Guerrero. Así es, estaremos pendientes. Seguramente en estos días podremos encontrarlo. Y si no, bueno, vamos a pedir una entrevista, a ver si hay oportunidad en la agenda del presidente magistrado de la Ciudad Judicial. Muy bien. Carmen Martínez, ¿no tienes ninguna pregunta para Carmen Pizano? No. La verdad es que todo estuvo bien explicado por mi tocalla. Carmen, gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto. Bueno, pues esto apenas empieza. Hay que ver cuándo la agenda del Congreso, ver si son sensibles o no estas voces desde la sociedad o si le dan la vía rápida y se quitan de problemas. Por lo pronto ellos en lo que hace el proceso legislativo, aunque los dejen en la sociedad. Pues vamos a ver qué otras opiniones surgen. Allá hay algunos actores, incluso políticos, por ejemplo, Toros Graciano, aquí también. Aunque es del mismo partido, el gobernador del Partido de Acción Nacional, no está muy de acuerdo con esta iniciativa. Seguramente también algunos otros políticos podrán tener algunas opiniones o algunas acotaciones que hacer a esta propuesta. Como Yulma Rocha o Erika Arroyo, ¿no están de acuerdo con sus diputados en el Congreso local? Tampoco están de acuerdo. Con Rigoberto Paredes, que firma la iniciativa. Carmen, muchas gracias. Déjenme ir a una pausa.